Los Clásicos, si bien este anuncio, si se quiere acá, es extraoficial, porque seguramente lo anunciaremos en conjunto con la dirigencia de Atlético, la pretensión, todavía no concretada, no cerrada, es que hay dos fechas posibles para jugarlo, porque Atlético, como todos ustedes saben, arranca el 15 de febrero y es una fecha confirmada. Las fechas posibles para jugar, las que estuvimos analizando con la dirigencia de Atlético son el domingo primero de febrero y el domingo 8 de febrero, se jugaría el primer partido en cancha de Atlético y el segundo en cancha de San Martín, con independencia de que Darío Tempesta esté al frente o no del equipo, porque formalmente el trabajo, reitero, formal, de inicio va a ser el 26 de enero y seguramente del 26 de enero al primero de febrero estamos a cinco días, seguramente el equipo de San Martín que se presente en esa ocasión, aunque lo pudiera estar viendo, va a estar conformado por el técnico de la institución, Ariel Marcos, con los jugadores que ya a partir de mañana, 15, han sido convocados para empezar a las prácticas deportivas de Nueva Nueva Medio. Se está hablando porque desgraciadamente todavía no hay información oficial ni está cerrada, pero daría la impresión por los comentarios que he repugido de distintos medios en Buenos Aires, que el torneo estaría iniciándose los primeros días de abril, situación que de luego complica, pero normalmente el profe ya está en Tucumán, ya se está interiorizando de todas las cosas previas necesarias para poder empezar una pretemporada con tiempo más que razonable y suficiente. Formalmente vamos a dar inicio a las actividades con el nuevo cuerpo técnico el día 26 de enero, con tiempo más que sobrado.